No intervine durante tu infancia, a pesar de ver en ti todo lo malo, de perverso y dañino. Aún dándome cuenta como tu madre no te educaba, esperé que cuando maduraras, algo bueno surgiera, lo que desafortunadamente no sucedió. Siete años después de mi ausencia, tú demuestras ser la escoria de nuestra familia. Una vergüenza para tu lindad. No, 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 no. Siéntate feliz por seguir vivo. ¡Suéltame! No empeore la situación, príncipe. ¿Lo estás viendo, Nito Chris? Tu hijo no me deja alternativa. ¿Qué harás con él? Será exiliado. Partirá ahora mismo al oasis de Taima. No, 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 padre, no, padre, él está arrepentido. Evan, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Lo siento mucho, Nito Chris, tu hijo fue demasiado lejos. ¡No! No, 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 no! Infelizmente, el Sazar no parece lamentar sus actos, por lo contrario. Levántate, Nito Chris. Agradece que no lo haya enviado a la tierra de donde no se retorna. En Taima, por más lejos que esté, seguirá entre los vivos. ¿Por cuánto tiempo estaré lejos de mi hijo? Mientras yo esté vivo, llévenselo No, 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 mi hijo Con cuidado, mi hijo, no lo lastimen Por favor, se lo suplico, por favor No, no Sabia decisión, Gran Rey El joven se mostraba cada vez más peligroso Lejos no causará problemas Es lamentable tener que echar a un descendiente El soberano hizo lo que tenía que hacerse ¿Mi madre apareció? No La busqué por la ciudad y nada Pero mi sobrino me habló sobre una mendiga que encontró Y casi estoy seguro que era ella ¿Ah, sí? ¿Por qué? Una historia que aquella mujer le contó La misma historia que mi madre me contaba Y hasta donde sé Fue ella quien la inventó ¿Tiene frío? Ah, sí Pudiste notarlo Mucho ¿Por qué no usa la manta? Porque tenía también dolor de cabeza Y el frío hace que se me pase ¿En serio? Ah, es extraño Así soy desde niña Me parece admirable Que no renunciaras a encontrar a tu madre Durante todo este tiempo No renunciaré nunca Mi sueño es que ella conozca a su nieta También era su sueño Quería que me casara Que tuviera hijos Bueno Debo irme Por favor Si ella aparece ¿Podría avisarme? Sí, claro Lo haré Sal ¿Escuchaste todo? Es gracioso Con el tiempo Algunas personas tienen miedo De ser felices Ahora mismo había una debajo de la mesa No es nada de eso, Daris ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? La capacidad que tengo de arruinar las cosas No quiero perjudicar a mi hijo Más de lo que ya lo perjudiqué ¿Viste quién lo hizo? No Debí pasar después Puede haber sido solo un robo Por el estado en que estaba Por la forma en que salió Llena de vergüenza No tengo duda Abusaron de ella Discúlpame Pero tenía que contarte Tal vez así despiertes Y olvides a Dana de una vez Estaba muy lastimada Ese no es problema tuyo Absalón Intenta conseguirte una mujer Porque esa ya no sirve Bueno Tengo que irme Tómalo en cuenta No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Y entonces? ¿Dana le dijo algo? No quiso hablar. Me pidió que la dejara sola. Debió discutir con Debbie. ¿Cómo? Él estaba viajando. Tienes razón. Estoy intentando encontrar una justificación. No tiene sentido. Así es. Ninguno. Nunca lo había visto así. Sí. Ni yo. ¿Quieres saber qué dice aquí? Qué niño tan encantador. Me parte el corazón pensar en estos huérfanos sin nadie en el mundo. Yo también me siento así, ¿sabe? No podría ayudarnos a encontrarle una familia a este niño. Hemos buscado mucho, pero hasta ahora nada. Usted me dio una idea. Le haría tanto bien a Malka cuidar a un niño así. Y yo podría ayudarle, ¿claro? Veo, no se siente cansada. Crió seis hijos de la señora Elga y ahora cuida a sus nietos. Es bastante trabajo. Lo hago con mucho gusto. Y lo que realmente me cansa es que nunca pude hacer entrar en razón a ninguno de ellos. Pero los amo, aún así. Es una pena que nunca se casara. Ciertamente haría un hombre plenamente feliz. Disculpe si fui inconveniente, pero es un elogio sincero. No hay problema. Le agradezco sus dulces palabras. Gracias. Una vez más, perdóneme. Hablo de dulce y recordé el suyo. Haré uno especial para usted. Gracias a Dios. Todo terminó bien, Matías. Yo diría que muy bien. Sí, pero tuve que aprender de mis propios errores, amigo. Cometiste un grave error. Lo sé. Lo sé, Leor. Pero estoy arrepentido. Por lo menos no te equivocaste solo. ¿Por qué lo dices, Leor? Debe ser mejor equivocarse con alguien, aunque el error haya sido separado. ¿Entienden? No entienden. Es normal que no entiendan. Todos están casados, ¿verdad? Solo un soltero solitario, como yo entendería. No nacimos casados. Yo sé cómo te sientes. En el caso de Daniel, fue muy difícil tomar valor para abandonar su soltería. Es verdad, gobernador. Abednego está exagerando. ¿Comenzarás a mentir, amigo? Está bien. Tuve un poco de dificultad para externar mis sentimientos con Lía. Y casi se hundieron en los canales cuando lo hizo. Entonces estoy perdido. No sé nadar. Puedes aventurarte a través de la lectura. Si aprendo a leer, ¿será más fácil conseguir una bella chica? Sí. Sí, a las mujeres les gusta la poesía, historias de amor. Entonces estoy más motivado. ¿En dónde está Asher? Tengo que agradecerle y pedirle disculpas. Adivina, salió con su amada. Están recuperando el tiempo perdido. Ellos merecen ser felices. Todos lo merecemos. Incluso yo. Claro, mi amigo. ¿Por qué no? Te amo. Te amo tanto. Te juro que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Yo también. Y todos diciéndome que te invitaran. Finalmente estabas muerto. Pero así fue. Así es como me sentía. Me sentía muerto, lejos de ti. Y yo pensando que estaba loca. Pero dentro de mi corazón, sentía que estabas vivo. Sentía el calor de tus manos. Tu aroma. Nunca pensé que un día fueras a decir esto. Pero agradezco mucho tu terquedad. No es terquedad. No es terquedad. Es amor. Yo soy tuya. Siempre lo fui. Y lo seré para siempre. No es terquedad. 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 ¿Sabías que yo trabajé en estos jardines? ¿En los jardines de la reina? Sí. Yo planteé aquella maceta. ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio. Yo me fijé en las flores cuando estuve aquí. Era como si estuviera sintiendo el perfume del jardín de tu casa en Jerusalén. Son sus flores favoritas. Recordé tanto a mi madre. Espero que también recordara sus lecciones. Ciertamente no aprendí todas las lecciones, pero aprendí a cuidar bien a mi planta. Nunca quiero volver a separarme de ti. Todo lo que anhelo en la vida es cuidarte. Ya lo haces. Y lo harás aún más cuando te libres de la punta de flecha. Entonces, no faltará nada más. Ya sufrí tanto. Primero perdí a Abel, después a mi padre, a mi madre y a Benjamín. Benjamín era un niño tan bueno como mi madre. Todos perdimos mucho, mi amor. Llegué a pensar que me había perdido a mí mismo. Viví una vida que no me pertenecía. Muchos años de martirio. Pero ahora estamos juntos. Dios nos dio una nueva oportunidad para ser felices. Y para vivir en paz. ¿Hay algo de lo que estoy seguro en mi vida? ¿Qué? Te amo. Yo también te amo. No, 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 no. Tienen que llevárselo hoy. No puede ser mañana. A la orden del rey, princesa. Mi amor, no hay gemelio. Tú misma lo escuchaste. Cuéntame la, abuelo. Entonces, al menos permita que me despida de mi hijo. Por lo que estoy seguro. Déjela. Déjela. Hijo. ¿Cómo viviré sin mi pequeño príncipe? No se preocupe, madre. Mi abuelo no vivirá para siempre. Un día regresaré. Lo prometo. Lo prometo. Hijo, mi hijo. Hijo mío. Aprovecha este tiempo en el exilio para reflexionar. Para buscar sabiduría y humildad. Pídela a Sid que aclare tus pensamientos con sus rayos lunares del Zazar. Yo no necesito luz, padre. Solamente el filo de mi espada. Solo eso. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No. Ay, mi corazón casi explota de alegría. Cuando la puerta se abrió y era Saúl. Me lo imagino, Gaby. Los hijos son nuestras más grandes alegrías y preocupaciones. Gracias a Dios, él está bien. Y estoy feliz también porque Matías me aceptó de vuelta. Reconoció sus errores en vez de ver solo los míos. Es importante reconocer las fallas para que puedan corregirlas juntos. Un matrimonio no es obra terminada perfecta. Tiene que ser construida con cuatro manos. Se necesita paciencia. Y dedicación. ¿Agua? Sí. A veces mucha paciencia. Pero vale la pena. Tengo la esperanza de que ahora todo se arreglará. Que mi marido se librará para siempre del vicio del juego y se dedicará más a mí y a nuestro hijo. Es tan bueno ver tus ojos brillando, Gaby. Como ustedes dicen, soy bendecida. La familia de Matías es maravillosa. Yo no sé cómo habría terminado esta historia si no fuera por su ayuda. Son personas de mucha fe y de buen corazón. Sí. Siguen las leyes de Moisés. Saben el valor del perdón. ¿Y Saúl dónde está? No pienses que no le llamaré la atención por esa travesura. Me considero como si fuera su tía. Pues claro, lo conocemos desde que estaba en tu vientre. De verdad. Llegó animado y fue a unirse con sus amigos. Solo volví a casa porque sabía que todos estaban preocupados por mí. ¿No tuviste miedo? ¿De qué? De la oscuridad. De que te secuestraran. No le tuve miedo a nada. ¿Ni hambre? Comí frutas que cayeron de una carreta. Ah, comida sucia. ¿Lo lavé? Por lo visto, tu fuga fue una gran aventura. Pero ahora tienen que irse a clases de escritura y poesía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El último se casa con un gusano! Sabaya, ¿cómo te va, Zach? Bien, en lo que cabe. ¿Desea algo? Hoy tenemos pierna de jabalí. Solo una cerveza. Me enteré que el lobo de Judá volvió a la ciudad. Sí, Larza. Desgraciadamente. Parece que ahora es rico y poderoso. Debí dejarlo morir en el piso de esta taberna inmunda. ¿Ya no son amigos? No. Eso es pasado. Gracias. Nuestra, nuestra amistad está muerta y sepultada, como me gustaría que lo estuviera. Espero que los dioses hagan que pierdan lo que conquistó. Tal vez el futuro nos sorprenda. El lobo de Judá tendrá sumersido. Yo, en este momento estoy preocupado por dos hebreos que me enfrentaron. Dos idiotas. Dos idiotas que venden estatuas de... Estatuas de dioses. Están casados con dos gemelas. No. Tamir y Samir. ¿Los conoces? Son mis hermanos. Pues diles... Que no voy a olvidar lo que me hicieron. Y lamento que sean tus parientes. Pero me las pagarán. Me siento tan renovada con este baño. Parece que los problemas se quedan en el agua. ¡Madre! ¿Dónde está la reina? Me alegro de saber, señora. Que nuevos problemas vienen a su encuentro. ¡Madre! ¡Madre! ¿Cómo pudo permitir que le hicieran eso a mi hijo? ¡Él es su nieto! La verdad es que... Nunca lo quiso. ¿De qué estás hablando? Belsasar fue exiliado. Nabucodosor mandó a mi niño, a Taima. ¿Usted sabe dónde es eso? Sí. Es muy lejos. Varias lunas de viaje. Solo los dioses saben si veré nuevamente a mi hijo. Y nadie me lo advirtió. Ni mi propia madre. Yo no sabía nada. ¿Cómo que no lo sabía? Mi padre no toma decisiones sin consultarla. Él es el rey. No necesita mi aprobación. Entonces puede interceder. Puede decirle algo. Yo no estaba tanto. Pero tu hijo se ganó ese castigo. Él es un niño madre. Belsasar es lo suficientemente fuerte para amenazar la vida del rey. ¿Sabías que él desafió a tu padre? Él es el soberano de Babilonia. Agradece que no lo enviaran a la horca. Puede que nunca más vuelva a ver a mi hijo. ¿Ha pensado en eso? Lo siento mucho, Nito Cris. ¿Puedo imaginarme el dolor? No lo sientes nada, Shamiram. Todos en este palacio pueden estarse riendo a mis espaldas ahora. Pero esto no va a quedarse así. Ni toque ni se espera. Lo siento, señora. Es tan triste cuando tenemos que castigar tan severamente a alguien de nuestra propia sangre. Pero el rey tomó la decisión correcta. Él siempre la toma, Saburramat. La protección del reino está por encima de todo. Y cualquier persona que la amenace pagará el precio. Disculpe preguntar. ¿Usted va a casarse con la señora Elga? Sí, claro. Y deja de hacer preguntas. Tengo que ocuparme de la campaña. Y retomar el negocio con aquellos dos. Sí. Usted había hablado de empezar a negociar con amuletos que le agraden a Dios. Y combatir la idolatría. Sí. Hablando de eso, Osiel. ¿Viste cómo todo salió mal con la familia de Zack? Sí, así fue. Voy a poner orden en esa casa. Bien, ahora que usted va a casarse. Yo... estuve pensando... que tal vez... yo también pueda conseguir a una esposa. No, Osiel. No. Osiel. Aleja esos pensamientos. Mantente alejado de las mujeres. Casi todas son puertas hacia la perdición. Sobre todo, tratándose de una personalidad débil como la tuya. Mantente soltero. y virgen. Pero sacerdote, soy un hombre, joven aún. Y por el orden natural de las cosas que usted había mencionado, yo tengo necesidades normales... Terminemos con esto. Haz lo que te dije o ve a perderte muy lejos de mí. cariño, ¿cómo estás? No, no te pongas así. Siéntate aquí conmigo. Platiquemos un poco. Todos los matrimonios son un desafío. Tienes que ser fuerte. Lo estoy intentando. Pero no sé si aún podamos entendernos. Claro que sí. Por ejemplo, Shaim y yo pasamos por muchos momentos difíciles. En serio difíciles. Pero también compartimos cosas buenas. Entre ellas, ciertamente los hijos que tuvieron. Y que yo nunca tendré. Lo que importa es que Zach es un buen hombre. Esta mala etapa va a pasar. Ya lo verás. No te rindas así tan fácilmente. Estamos casados desde hace años y él es incapaz de amarme. Entonces ama por los dos. Es lo que he hecho. Estaba dispuesta a aceptar a Johanna de todo corazón si eso lo hacía feliz. Pero ya no sé qué vas a hacer. Tengo una idea. Tú necesitas distraerte. Vamos a pasear. Ver las novedades en la calle del comercio. Y... Comprar platos. Como si no bastara con mis nietos. Tamir y Samir están ayudando a destruir la casa. Por lo menos sirvió para robarte una sonrisa. Es mejor que vaya a ver lo que está pasando. Sí. Antes de que no quede ni un recipiente. Mantenme informado. Lo haré, Samir. Siempre que consigo un mensajero para Taima. Es mejor que esa sonrisa. No. No, 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 no. ¿Cómo que no vale la pena? Puede ser la última vez que nos veamos. ¿Quieres que recuerde la despedida contigo negándome un pedido? Me convenció. Excelente. ¿O tendría que arrestarte? Sí, me exilé a mi nieto. Imagino que fue muy difícil. Lo fue, y mucho. Pero no tuve opción. Es triste ver a un descendiente comportándose de una forma tan indigna. Alaban su bravura como guerrero, pero lo que más admiro es su valor para ser duro consigo mismo. Siempre tomé mis responsabilidades muy en serio. Tú también sabes que fui duro con Evil Merodac. ¿Y él está listo para gobernar? Espero que sí. Lo correcto con Belsasar habría sido ejecutarlo. Pero también mi largo tiempo de salvaje y el hecho de haberme convertido a Dios hicieron que suavizar un poco mi dureza humana. ¿Usted hizo lo correcto? Aunque sea pequeña la probabilidad de que Belsasar asuma algún poder en el futuro, no podría correr el riesgo de no darle límites. Claro. Aunque en una cosa mi nieto tiene razón. Estoy haciendo viejo. Estoy cansado. Las fuerzas disminuyen. Yo no tuve el valor de imponerle a Nitocris el dolor de perder a un hijo. Perdón. Pero creo que exagera en cuanto a hacerse viejo. Mantén entre nosotros lo que voy a decirte. El poder ya no me seduce. Me gustaría mucho irme con la mitis a un lugar tranquilo. Llevar una vida en calma, en paz. Lo comprendo perfectamente. También me gustaría. La verdad es que el descanso para un rey solo llega cuando él muere. Hablando de eso, ¿qué dice Dios respecto a la muerte? Si seguimos las leyes del Señor, después de la muerte iremos a un lugar donde no existe el dolor ni el sufrimiento. Es el paraíso. Un lugar así es exactamente lo que quiero. Usted ya se entregó a Dios. Si continúa viviendo dentro de su voluntad, será recibido por él. Balthazar, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por tu franqueza, por tu valor y tu amistad. Por nunca haber traicionado a mi confianza durante todos estos años. Puedo decírselo a muy pocas personas. Cuente conmigo, soberano. Por nunca haber traicionado a mi confianza durante todos estos años. ¿Quién lo diría? El inoportuno Balthazar exiliado. Comiendo polvo en el camino hasta el fin del mundo. Pensar que se quería casar conmigo cuando era niño. Por poco pierde la cabeza. Si fueran otros tiempos, no escaparía vivo. Pero el rey ya no es el mismo. Dudo que el rey mandara a su nieto a la muerte. Aún así, Nitocris está inconsolable. Y bastante debilitada políticamente. Su hijo es joven, pero ya carga con una pésima reputación. Tal vez no vuelva a Babilonia. Puede no sobrevivir en tierras extranjeras. Sería uno menos en tu camino al trono. ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué pasa, Lavashmard? ¿Es verdad que el rey mandaba el salsero muy lejos en el desierto? Sí. Él fue irrespetuoso y pagó el precio. Y si el rey también me manda lejos. No te preocupes, hijo. Me enorgullo ese decir que no hay en Babilonia niño más disciplinado y valiente que tú. Yo jamás dejaría que te hicieran daño. Movería cielo y tierra para estar a tu lado. Tu futuro será glorioso, hijo mío. Confía en mí. Señor, discúlpenme, pero hablé con su madre. Prometiste que no lo harías. Por favor, entienda que no puedo callarme delante de una locura como esta. Pero la reina de Judácuaro se le mete algo en la cabeza. No hay quien la convenza de lo contrario. Agradezco tu preocupación. Pero debemos intentarlo. Partirán de Babilonia hoy en la noche. A pedido de su madre, arreglé todo con un comerciante que conozco. Esta noche seré libre. Libre o muerto, señor. Piénselo bien. Aún puede arrepentirse. Hace años que solo pienso en esto. Mi decisión está tumbada. Veo tranquilidad en su futuro. Ya hizo los combates que tenía que hacer. De aquí en adelante. Solo hay paz. Solo eso. ¿Y tu futuro? Una divina no puede leer su propia suerte. Es una ironía de los dioses. Olvida un poco la magia. Mire el recipiente y dime lo que ves. ¿Para qué? Por favor. Es un último pedido. ¿Qué viste? Nada que sirva. Solo una mujer acabada. Déjame hacerlo. Sucede una cosa interesante con los escudos. Sirven para protegernos cuando somos atacados. Si por miedo son usados durante todo el tiempo. Nos impiden vivir las cosas buenas de la vida. Nos impiden conocer... Cosas... Y personas. Así está mejor. Mira. Mejoro mucho. ¿Crees que aún puedo ser feliz? No creo. No mejor. Estoy seguro. Pero no marchándote. ¿Estás segura que llevas las joyas? Sí, señora. Aquí las tengo. Las necesitarás para sobrevivir. Reina, tengo miedo. El rey mandará a su ejército a casarnos. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, Edisa. Por Joaquín. Por su amor. Mi hijo se está pudriendo dentro de ese calabozo. Su única oportunidad es huir. Reina, si nos atrapan será el fin de todo. Eso no va a suceder. Mi hijo y tú serán libres y felices. Lejos de este palacio. Créeme. Ahora, vamos. Debe ser difícil para un rey tener que exiliar a su propio nieto. El Sazar tuvo suerte de no ser condenado a muerte. Rebezares. ¿Qué? ¿También crees que Nabucodonosor es más indulgente en sus decisiones? Yo no creo nada. Solo cumplo órdenes. Y hablando de eso, regresaré al trabajo. Ah. ¿Hoy vienes a dormir tarde? No. Haré inspecciones en el calabozo. No tardaré en ir a nuestra habitación. Y finalmente poder descansar. ¿Descansar? Puedo quedarme desperto un poco más tarde esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!